¿Qué tal amigos? Soy Mayo del programa Televisión Ultra MX y muchos de ustedes se preguntarán ¿Quién es Mayo? Yo me dedico a cubrir las mejores rutas del país, de México, estoy en las mejores rutas, llevo más de 15 años en el medio y eso es Ultra MX que es mi programa de televisión y yo soy Mayo. Paso por la televisión por cable en México y obviamente en redes también. Y les quiero hacer una gran invitación para un evento muy bueno que va a haber en El Paso, Texas, presentado por West Texas, se llama el Sunsport Expo. Va a ser dos días, dos días, va a ser el viernes 21 y el sábado 22 de julio. Para el viernes 21 el horario es de 4 a 10 pm y el sábado va a ser obviamente más temprano de 9 am hasta las 5 de la tarde. Va a tener muchas cosas interesantes relacionadas al off-road y todo lo que hacemos y el sábado 22 hay una gran sorpresa porque va a estar de invitado Dustin Jones, va a haber un meet and greet con él y para la gente que no sepa quién es Dustin Jones, es un embajador de Kanami, un campeón mundial de off-road. Bueno, Mayo de Ultra MX les hace la corda de la invitación, la gente que está en Texas, en El Paso, en los estados circunvecinos, la gente incluso que está en Chihuahua o también estados muy próximos o cercanos ahí, está abierta la invitación. Es muy buen esfuerzo de toda esta gente que está en El Paso haciendo este primer evento que esperemos que tengan continuidad. Soy Mayo de ULTREMEX, ahí estamos. Música 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 Música